Muy buenos días, señores. Día crítico hoy en la central de Fukushima, como el de ayer, como los que vendrán. La lucha por evitar la fusión es sin cuartel. El objetivo ahora mismo es inyectar agua, enfriar los reactores, y algo se avanza, pero por desgracia, todavía poco. Ahora mismo esto es lo que les podemos contar. Les cuento otra última hora. Apagón eléctrico en Tokio, acabamos de saberlo. La capital está ahora mismo sin suministro. Ese apagón viene precedido de un aviso del gobierno japonés de que las centrales eléctricas estaban al borde ya de su capacidad. Pero lo importante está en Fukushima. Y ahí la buena noticia es que han podido conectar la electricidad. Los helicópteros esta madrugada han vuelto a lanzar agua sobre los reactores. Es una medida ya desesperada, peligrosa, para quienes pilotan esas naves, porque, como saben, el nivel de radiación es alto, pero hay que evitar como sea el desastre nuclear. Ahora mismo todos los objetivos se quedan cortos para esos 180 hombres que por turno siguen trabajando en la central de Fukushima. No sabemos si todos son voluntarios, porque el caso es que TEPCO, la empresa operadora, da pocos detalles, poca información, pero sí que saben ellos que los niveles de radiación son altos, demasiado altos para su salud. Y el gobierno les ha advertido en las últimas horas que es posible que se tengan que sacrificar todavía más. La cuestión es saber de dónde salen esos... Bueno, pues ya lo esté. Me parece un documento excepcional y de un valor tremendo porque... ¿Quieren saber ustedes cómo suena un tsunami? Gracias a un curioso trabajo de la Universidad Politécnica de Cataluña podemos escuchar cómo sonaron la altura. Claro. La religión. No, a ti no. A ti no. ¿Ah? Lo de venir aquí. No, lo veo por el camino. Pero tampoco hay que hacer... Porque hoy el látigo todavía no lo he sacado. No, 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 lo tuyo es estupendo. Lo tuyo es estupendo. Tampoco hay que hacer... ...1494 en Canarias. Ayer aquí abordábamos una noticia con muchas caras. Hablábamos de un hombre. Buenos días, Alfonso. Hola, Susana. Buenos días. Con falta. Voy a conocer la otra parte. Además de verdad porque la... ...a esa mujer, pero ya han hablado para nosotros. Sí, porque Tica, como se llama... Caso complicado. Es un caso complicado porque... ...por teléfono, una mujer muy equilibrada... ...que no quiere hacer daño a nada ni a nadie... ...que está profundamente preocupada por ese señor... ...porque dice, créame, señor Urra, que es un hombre que tiene algunas patologías... ...y el problema es que va a generar más dolor... ...y cuando se sepa se va a saber que ha podido dañar a más personas... ...y desde luego planteó que creía que su esposa podía estar bajo... Señores, estaba rastreando un poco la prensa internacional... ...se habla del día D de Fukushima. Estamos todos muy pendientes de esa central nuclear... ...porque los esfuerzos para intentar enfriar ahora mismo los reactores... ...son desesperados. Pero además, veremos qué peligros acechan en Internet. Se lo contamos enseguida a la comunidad. Saben, señores, que hoy es el día D de la central nuclear de Fukushima... ...seguimos muy pendientes de esa central nuclear. La última hora es que se le compra a venta de bebés en un hospital de Las Palmas. Ayer les mostramos un documento único. Por primera vez, un celador de un hospital de los años 60... ...confiesa ante las cámaras ese negocio. Asegura que él mismo lo presenció durante años... ...y además lo cuenta ahora por una razón muy sencilla. La conciencia. Buenos días. Buenos días. En ese momento no quiso contarlo ante las cámaras por la posible repercusión. Estaba incluso dispuesto a venir a... Bueno, nos llamó mucho la atención que ese celador te cuenta... ...que esos médicos procedían de otra clínica privada que se llamaba San Ramón Nonato. Eso es. Qué curioso eso, teniendo en cuenta que... ¿La conseguiste localizar a esa religiosa, Álvaro? Es una entrevista magnífica. No tiene desperdicio porque creo que hace un mapa preciso de quién participaba. Nos has hablado ya de las religiosas. Y estos médicos. Bueno, en Internet se ha dicho muchas veces que hay pocos controles, que a veces estamos hablando de un territorio sin ley. ¿Qué peligros nos has hecho en la red? Hoy en la comunidad vamos a abordar este asunto. Muy buenos días. Albert, Zika, Canos. Buenos días. Muy interesante. Que nos afecta a muchos, ¿eh? Sin duda. Mira, hace unos días recibimos un preocupante. Bueno, primero defenderse y hay una serra amenazante. Eso quiere decir intermediar ante servidores, ante empresas, ante sitios. Pero quien dirime lo que es un insulto grave, una injuria grave... Samar, tenemos casos como el de Steve Jobs. Un día en Buscador, mi nombre, me encuentro con las sorpresas y la gente que trabaja aquí en televisión... Bueno, bueno, yo he mirado algunas en las últimas horas que te afectan a ti y luego voy a pedir perdón por ellas porque a veces no se atacan y con razón. Está bien, me afectan a mí y pides perdón tú. No es justo esto, ¿eh? Te reñiré y luego te leo la cartilla. Bueno, señores, que ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, Víctor. Enseguida vendamos con la belleza de Alba, Carrió, soy con Ángela y con Jesús Manuel. Muy buenos días a todos. Salada Mimosa. Vamos, vamos a ello. Ayer se presentó un libro. Mira, yo no puedo soportar más. De verdad que estoy viendo las migas. Insistencia, ¿eh? Insistencia. Esas fotografías que lleva ayer 10 minutos, lo que es evidente, que no es normal. Os voy a proponer algo para que os relajéis. Me debe ser que lo de plantar lechugas, eso nos relaja. En fin, vamos con la lista de famosos comunidades. Jesús Manuel. ¿Le va bien? Que solo te gustan las rupturas. No, otra. Series sobre su historia de amor. Y además, ¿también son amigos tuyos en Twitter? Sí. Son de la comunidad, ¿no? Son colegas. Son colegas. También es amigo tuyo en Twitter. Miniserie de la pareja real de moda. Se emite además esta miniserie Andrew Morton, que ya fue el biógrafo de Lady Di. Precisamente, de hecho, nos hemos, no merecía menos. Cobertura especial capitaneada por Carlos Miguel. Ah, y va a seguir. Cuando le dijo a su hermano Eduardo aquello de que la Longoria te está utilizando como paño de lágrimas. Vean, chino. Recapitulamos. La última hora de Japón. ¿Qué es esta? A ver, datos de última hora. Los siguientes. La televisión japonesa mismo. Incertidumbre, tensión y la amenaza de un gran apagón se cierren sobre Tokio. Eso sería el país digital justo ahora, en este momento. Yo tengo el corresponsal en Tokio para saber o se enfriaban los reactores. Muy buena atención que nos llega desde Barcelona. Vamos ahora con el informativo menos serio de la televisión. Mándame dos minutos con Peplaza y Ramón Agandona. Bueno, yo me voy con el brazo listo. Les tengo aquí a mi alrededor, señores. A continuación, Jorge Fernández. Gracias. 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 Gracias.